Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espinortado, que nos dice que hoy en día no es el territorio, el gestor está bajo control. En cuanto a la parte física, en estas horas de la tarde, con bastante viento y amenaza de lluvia para las próximas horas, acá en la barriera de Siloé. Energía normal, acuduto normal, acatado normal, el cable completo a 83 días sin este servicio, acá en Siloé, y nosotros continuamos en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espinortado. Las quebradas repetimos en su causa natural, energía normal, acuduto normal, acatado normal. Y aquí continuamos con este calor de 30 grados de tígros a estas horas de la tarde, con bastante viento acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Siloé. Hoy, el lunes 3 de abril de 2023, estamos en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espinortado, con esta fuerte temperatura, pero también ustedes pueden notar el viento que refresca acá en la ciudad de Cali, y refresca también a Siloé. Desde el techo del Museo Popular de Siloé, estamos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espinortado, para hoy, lunes 3 de abril de 2023. Desde la montaña mágica de Siloé, recordamos que no ha llovido en los últimos días, no se han presentado tampoco incendios, no han presentado deslizamientos ni desbordes quebradas, afortunadamente, y esta Semana Santa empieza muy caliente, el día de ayer muy caluroso, hoy también muy caliente, no ha llovido, no ha abrizado, pero se esperan lluvias para las próximas horas. Este fue el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espinortado, para hoy, lunes 3 de abril de 2023, en el día número 283 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. Bueno, en caso de que Iguay se pertenece una enfermedad de riesgo físico en la Comuna, haremos un informe que sea para todos ustedes. Seguimos en este informe de riesgo y repetimos que, en caso de que Iguay se pertenece una enfermedad de riesgo físico, haremos un informe especial para todos ustedes. Este ha sido el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espinortado, para hoy, lunes 3 de abril de 2023. Chao, chao.